¿Ya no sabes qué desayunar para no engordar? ¿Sientes que se te acaba la pila a media mañana y eso te hace picar demasiado entre horas? ¿Quieres una receta que convierta tu desayuno en la comida más importante del día? Hola, me llamo Diana. Hoy te voy a enseñar a preparar una crema Good Whip perfecta para mantener la energía toda la mañana con ingredientes 100% naturales y muy nutritivos. Este licuado puede convertirse en tu desayuno ideal. Es muy equilibrado y saludable. Es muy energético por la gran cantidad de nutrientes que contiene. Y además te ayudará a no ganar peso. Y no sentirás hambre ni debilidad en toda la mañana. Además la crema Good Whip por su composición rica y saludable se considera un plato anticancerígeno. Te va a ayudar a regular el pH de tu cuerpo evitando la acidez y la proliferación de radicales libres en tu cuerpo. Esto quiere decir que te verás mucho más sana y que tu sistema inmunológico se verá mucho más beneficiado. Para preparar la crema Good Whip vas a necesitar 2 cucharadas de avena. Una cucharada de semillas de lino. Un plátano maduro que aportará dulzor a tu batido. Una pieza de fruta de temporada, una sola fruta, la que más te guste. Puedes ir cambiando de fruta para no cansarte, siempre y cuando no sean cítricos. Un puñadito de frutos secos, pueden ser avellanas, nueces, pistachos o lo que más te guste. Eso sí, no los mezcles, solo un tipo de fruto seco. Una cucharada de aceite de lino y girasol, de primera presión en frío, lo puedes conseguir en herbolarios. El jugo de medio limón, un chorro de leche vegetal, la cantidad varía si te gusta más espesa o más líquida. Ahora solo tienes que licuar todos los ingredientes y disfrutar de tu delicioso batido. Este licuado lo puedes emplear como desayuno o también para complementar otras comidas. O incluso como una cena ligera. Es muy rápido de preparar y está buenísimo. Así que te va a servir para poder sustituir alguna comida sin sufrir porque no está tan buena. Prueba a prepararla y me cuentas que tal te ha funcionado. Puedes dejarme tus comentarios aquí abajito con cualquier duda o sugerencia. Y no te olvides de dejar tu like si te ha gustado esta receta de crema Woodweed. Y si no quieres perderte ningún vídeo de recetas saludables, también puedes suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!